Y hoy le vamos a revisar el teléfono a Unai y a ver cuántas chicas tiene Si seguro estás tan enamorado de mí, no debería de tener a ninguna Depende de lo que pase en este vídeo, me voy a quedar con Cersei o con Unai Así que quédanos hasta el final del vídeo porque va a ser súper salseante ¿Corre? Vale chicos, el primer paso es quitarle el móvil a Unai ¡Venga, chica, rellamamiento, Cersei! ¡Ala, ala, ala! ¿Pero qué hace Unai con estas dos? ¡Concimiento, Cersei! ¡Qué horror, tío! Es que eso es lo malo de Unai Que al primer día te dice que te quiere mucho, tu amor, no sé qué Y al siguiente día está bailando con tu mejor amiga y tu hermana ¿No ves nada que hace bailando con exas, tío? ¡Buah, estoy viendo a Aria y se está poniendo ultra celosa! Vale, ahora tiene el teléfono en la mano, así que con algunas cosas se lo voy a intentar quitar Pero es que no sé si me voy a aguantar en estas dos terras aquí Así que voy a ser súper borde y les voy a enseñar quién de verdad es de Unai aquí Porque ellas, desde luego, que no lo sé ¡Hombre, hola! ¡Hola! ¿Quieren bailar, Ari? Movimiento sexy No, coger ¿Por qué no? ¿Qué les pasa? Nada, pero ¿qué haces con estas dos aquí? Ahí va mi amigo y yo también, con las amigas La que se está liando ahí, normal que Ari se ponga así de celosa ¿Quién es tan celosa? Eh, no estoy celosa, pero estás ligando conmigo y te pones a abrazar a las demás Pues es como si yo la cojo a dos chicos, me empiezo a abrazar con ellos y a bailar con ellos ¿Qué te parece? Bueno, pero es que yo no estoy contigo de novio ¡Woo! ¡Buah, menudo Zaska le acaba de meter! Bueno, pero quieres, ¿verdad? Y estás haciendo algo que precisamente no lo hace un amigo ¡Woo! Pero tú no quieres ser mi novia, entonces no te tendrías que poner celosa ¡Woo! No he dicho nunca que no quiera ¡Woo! ¿Quién es? No, no he dicho ni si quiero ni si no quiero ¿De qué dice o no? Yo lo que no veo normal es que te estás abrazando ahora con estas dos cuando el otro día estabas con la motito ahí todo chulo Ahora me merezco el beso o no Te doy esto, te doy lo otro Un ramo de flores, chaval ¡Woo! ¡Woo! Y una, y una pera gigante ¡Woo! Vale, entonces ¿qué me estás diciendo con eso? Que te daba absolutamente igual Era para tener a las tres detrás ¿Qué quieres que te diga, tío? Bueno, me la pela, dame el móvil A ver, ¿por qué quiero llamarla harta? Pena, toma ¡Woo! ¡ Gentlemen детей ¡Woo! ¡Tú ya haré! ¡Woo!! ¡Woo! ¡Se van con las arsenales vivo! ¡No hay amigo! ¿Tienes algo que esconderme acaso? ¿Acaso? ¿Quién sabe? No, 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 me das un montón de asco, chaval Y vosotras dos son unas falsas Tú eras mi mejor amiga, ahora eres una falsa Creo que se ha enfadado Uy, es que viene a Ari, viene a Ari Bueno, me voy a esconder aquí y tengo que avisar ya de ya, Sensi Porque hoy es el día que puede conquistar a Ari Es que, tío, es que, mira, de Valeria es que no me los... Bueno, sí, sí me lo esperabas, es una falsa Ella sí que es una falsa con todo el mundo Pero de abril, yo no me esperaba esto de abril O sea, yo creo que se ha dejado guiar por Valeria Porque seguro que le empecé a decir Ay, es que tampoco es suyo Una y no es de Ari Entonces, pues, podemos hacer lo que queramos Pues no, no, tío, hay una cosa que se llama respeto, educación Que seguro que no lo tiene Valeria Y se lo ha inculcado a abril Y eso de ella no me lo esperaba Chicos, creo que se ha rayado mucho, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, abril? Tampoco hemos hecho nada malo No, no, qué va, o sea, me ha dicho falsa y no he hecho nada malo Pero no sé Por favor, abril, de verdad, pensemos un poquito, ¿vale? Tú se lo has bailado con Unai, ¿qué? ¿No puedes ahora o qué? A ver, no sé Pensando que a Unai le gusta Ari y eso A lo mejor me he pasado un poco bailando con él y dándole abrazos No, 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 no O sea, tú lo has hecho perfecto y ya está Que no te quite esas cosas de la cabeza No, que va No, que va Que no, que no Que se va a jazar conmigo Voy a dejar de ser mi mejor amiga Además, me ha llamado falsa Y tú, Unai, deberías estar también un poco mal, ¿eh? Ya, yo creo que, Alia Yo creo que así no la conquisto Claro, normal Es que, ok No, pero hay una cosa buena ¿Qué cosa buena? A ver, que sin ser novios Se ha muerto celosa Pero bueno, ¿qué ocultará Unai, eh? ¿Qué tiene Ai para que yo no lo pueda saber? ¿Y para que me lo tenga que ocultar? ¿Tiene que tener algo? Porque es que si no me lo daría con normalidad Pues mira, toma, Ari, no tengo nada Rebo, y sabe lo que quieras Porque no tengo nada Porque la única vez eres tú Y en verdad, esto se pone interesante Porque como algo me oculta En TikTok ¿Cuántas chicas le dará like? ¿Qué es lo que se guardará en favoritos? En Instagram ¿Con cuántas hablará? En WhatsApp ¿Quién tendrá agregado? ¿Con quién hablará? ¿Y qué hablará? ¿Qué puedo hacer? De verdad, que no, que no, que no Es seguro Que seguro que nada Que es una tontería Que tampoco pasa nada, hombre Ha sido solo bailar Ahora que no podemos bailar Claro, es que nos aburrimos tanto Que ahora no podemos ni bailar Tengo una idea, tengo una idea Voy a ir a hablar con él Y le pido perdón Y somos mejores amigas Todo igual, claro que sí Así que bueno, chicos Yo se los pido Que por favor no quedáis Hasta el final del vídeo Que le deis un pedazo de like O suscribáis Y no os perdéis ningún vlog A las 8.40 También que os suscribáis por harta Porque ya sabéis Que ayer le secuestraron Por eso en este vídeo No va a salir Pero bueno Hay que seguir adelante Y estamos aún en búsqueda de él A ver si la encontramos Y esperemos que estés a los salvos ¿Seguimos bailando? Un like Vale Hola, hola La actitud Hola Anda, mira quién viene La payasa esta ¡Hombre! Vaya personaje Quita, anda Pero dame un abrazo Pero eres una falsa Ahora me vienes aquí de buena Porque no está un ahí ni Valeria ¿Verdad? Sí, venga No, no Un abrazo primero Que no me vas a dar un abrazo Que no ves Que no, que eres una falsa Que eres mi mejor amiga Supuestamente Y te vas con Valeria Encima que sabes que es una falsa también Y te vas con una ¿Y que sabes que tengo algo con él? ¡Selchy! 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 ¿Dónde está? ¿Qué haces robando comida? ¡Me cago en la leche! ¡Selchy! ¡Selchy! Ven aquí ¡Selchy! Ven aquí Deja la chica Que te vamos a dar 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 Una noticia Es buena, ¿no? Es buena, ¿no? Dime, dime que me como sexy Mira, Selchy Creo que hoy es el día perfecto Para que consigas conquistar a Ari ¡Ya, Ari! ¡Vamos! ¿Pero por qué? A ver, que tú no lo has visto Pero es que antes He pillado a Unai Con Valeria y a Abril Bailando todo el rato Ahí en el comedor Super sexy ¡Y Ari los ha pillado! ¡Qué pringo! Y yo como buena espía Me he puesto ahí a investigar Y he visto que Ari Se había puesto muy, muy, muy celosa Mmm, normal Es que es un pringo, en verdad Yo tendría que ponerse celosa De mí Porque yo soy el mejor Que no, pero es porque Unai de verdad es un chulo Y pues lo que quiere hacer Es conquistarnos a todas Para tenernos a las tres Pero yo no quiero Y tú te ves que llevar, ¿no? Ya, pero no sabía Que tú tenías algo con él No, ni poco, Abril Si te he estado hablando 50 veces de lo que hace Bueno, perdón Ha sido un fallo Pero podemos volver a ser mejor Y de amigas, porfa Bueno, no tengo nada con él Pero aún Bueno Volvemos a ser mejores amigas Ay, vale, pesada ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, nada! Que me tiras otra vez No, ya Ay, me tiras Siempre que me abraza ¿Por qué? Yo creo que hoy es el día perfecto Para que tú le pidas salir a Ari Sí, pues lo puedes hacer con un plan Para humillar a Unai ¡Me encanta! Te explico el plan Eh, lo que podrías hacer es Robarle nosotros el móvil a Unai Vale Bueno, cambiar tu contacto En el móvil de Unai Cambiar el nombre Y todo eso Y hacer como que es una chica Y te pones una foto de perfil De una chica Es buena idea Puedo cambiarme la foto de perfil Y ponerme una chica Y que me guardes Con el nombre de Daniela, por ejemplo Daniela no Que era su amante O algo así Vamos a decirle Luna, Luna, sí Vale, me parece muy buena idea Entonces cuando Ari le quite el móvil a Unai Yo voy a empezar a escribirle Puedes decir como cosas como Ari es una pringada Y cosas así Yo creo que funcionará Sí, bueno Básicamente ponerme a ligar ¡Exacto! Vale, pues vamos a hacer una cosa Yo me voy a ir con Natalia A hablar un poquito Porque está muy rayada con el tema harta Así que tú ves haciendo las otras cosas Vale, yo voy a hacer las otras cosas ¿Y tú sabes con quién habla? Vale, no Solo he visto Que si habla con una chica Se mandan fotitos Y esas cosas Pero no creo que sea para tanto Hablan por fotos Sí Vale, para que veáis que es de verdad Ya me he puesto esta maldita foto de WhatsApp Así que ahora toca esperar a que tenga el mobilari Y empezar a chatear ¿Qué? Ay, mira, Abril Yo te pongo la condición simplemente Necesito que me ayudes A coger el móvil de Unai Para revisar con quién está hablando Y de qué está hablando Que seguramente se lo va a turbio ¡Ay, sí! ¡Esa misión me gusta! ¡Ah, te gusta! ¡Venga, venga, vamos! ¡Vamos! Vale, ahora voy a entrar aquí con Natalia A hablar un poquito Porque ya sabéis que con todo lo de tema arte Y demás Pues está súper mega de mal O sea, lleva todo el día sin salir de aquí Entonces me tocará estar un ratito con ella Y preguntarle que cómo está Que cómo se siente Si sabe alguna cosa y yo no sepa Así que quedaos hasta el final del vídeo Si queréis ver cómo van las cosas Natalius ¿Puedo pasar? No No, siempre voy a pasar Natalia Natalius Venga aquí Natalius Va, no estés así Que no va a pasar nada No, que no Va, eh, no llores Tú, que no llores Que lo vamos a encontrar Sí, 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 sí Lo he encontrado Que sí que lo vamos a encontrar Claro que lo vamos a encontrar Lo conoce todo el mundo Nos va a decir dónde está Pero aquí está en un sitio muy peligroso ¿What? Sí, es peligroso Pero piensa que ahí en México Nos conoce también un montón de gente Nos están tratando súper bien allí Hola, creo que estoy escuchando Aún ahí en la gaming Hola, está bien con Valeria Eh, ¿esa foto? Bueno, es que a mí me ha quedado bien Sí, sí, la verdad ¿Y este qué está ligando con Valeria? Hola, sí se lo cuento ahora en casa Yo creo que lo que voy a hacer Es pelearme con él Porque si me peleo Él no se puede dar cuenta Porque estará enfocado en que Yo no le haga daño ni nada Le toco, le quito el móvil Y me voy corriendo Le cambio el nombre Y después se lo devuelvo Para que no se te cuente Así que voy a hacerlo Eh, hola Y esa chica Eh, eso del camping Sí, del camping Del campo No te digo Natalia Eo Mira, hacemos una cosa Si no lo encuentran Te juro que cogemos un vuelo Y vamos tú y yo a buscarlo Te lo prometo Te lo prometo Pero que lo van a encontrar No te pongas así Tú, Natalia No me puedo más Va, siéntate Va, ponte aquí No quiero Va, vamos a hacer algo Venga No 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 quiero Que sí, Natalia Que no me sirve Si yo a ti todavía No quiero Que sí Estoy cansado de tener que subir He subido tres veces Oye, a ver Te va Venga Siéntate Ay Yo no estoy sola ¿Cómo? Yo no estoy sola Es que me vaya No puede ser que estés así, eh Venga, tengo una ducha Y vamos a hacer algo ¿Sí? Bueno, chicos Igualmente Quería daros las gracias Porque sé que ahí En Latinoamérica En México Estáis buscando un montón A Arta Me estáis mandando Un montón de mensajes Por Instagram Y por todos los sitios Así que nada Daros las gracias Por todo lo que hacéis por nosotros Vale, estoy preparado ¡Estrass! ¿El uno? ¿El pinga o este? ¿El? ¿El pinga o este? ¿Qué tal, pinga? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Pelea! ¡Vamos! ¡Vamos, Uri! ¡Venga, llévalo! ¡Venga, sexy! ¡Venga! ¡Venga, Uri! ¡Vamos! ¡Venga, Uri! ¡Déjame en paz! ¿Qué haces? ¡Tío, es un peru para tú! ¡Déjame en paz! No voy a gritar mucho porque si no me van a pillar, pero vamos a ir por aquí porque mirar, mirar, es que mirar, Lucía Campi, ¿quién puede ser Lucía Campi? Ya vimos una chica por aquí y aún no hemos empezado a ver nada. Yo que el otro día estuve a punto de conquistarla, pero vinieron los abusones y me quitaron la moto. Le había regalado unas flores, una pera gigante, si es que ya estaba en el bote, estaba a punto y vienen los abusones. Además, le pillaron un mal momento, ahora, que han secuestrado a Arta México, si es que todo me sale mal, tío. Vale, lo voy a hacer rápido, así que, vale, aquí está, mira, se ha puesto una foto de una chica. Vale, vamos a cambiarle el nombre rápido, aquí, a ver, aquí, vamos aquí, Luna. Vale, voy a poner aquí esto, un corazón, y luego aquí enamorada y besos. Vale, ya está puesto, yo creo que vamos a devolver el móvil y vamos a dejarlo así como está, así que voy a dejarlo donde está. Si veo a Valeri, le voy a pedir perdón porque creo que la he cagado. ¡Epa, Unai! ¿Qué? Te venía a dar tu móvil que se la ha llevado a Valeri sin querer, toma. ¡Me tienes mi móvil! Porque bueno, se la había llevado a Valeri, desde encima que te hago algo para ayudarte. Venga, espérate por ahí. Ya me voy, ven, mauri, vamos. Chao. Que sepas que eres mío. A la ni es tuyo, y tú qué haces por ella. Yo le doy vuelta en moto y todo. Venga, espérate por ahí, espérate que no te quiero liar. ¿Sabes que por qué se han llevado mi móvil, tío? Mira, encima me lo han bloqueado. ¡A real! ¡Esta de aquí! ¿Qué quieres? Mira, avísame el móvil si quieres, que ya sé lo que quieres tú, ¿eh? Ya sé lo que quieres. ¿Y por qué me estabas ocultando tu móvil? ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? ¿Cuántas habrá? Bueno, dejate de tonterías, ¿eh? Yo, como que ya tienes el móvil, yo mejor me voy. Yo no pito nada, ¿qué les da Dios? Bueno, no lo quiero revisar. Y tanto que te lo voy a revisar. Instagram, TikTok y WhatsApp. Pues tengo un poco de miedo. Que empiece el show. A ver, Unai, venga, te dejo escoger. ¿Por cuál quieres que empiece? Pues yo no empezaría con ninguno. A ver, Unai, tú no tienes nada que ocultar, ¿verdad? No, entonces, dime una. ¿Tanto chulo que te hacías ahí? ¿Reciéndome el toreo? Ahí, venga. Ay, sí, estén ahí, me encanta, me encanta, me encanta. Demuestrame lo chulo que eres, ¿no? Instagram, 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 vale. Uy, Instagram, Instagram, vale. Uy, vale. Valeria. Yo me lo tienes agregada en Instagram a Valeria, ¿no? Bueno, es que fue para... Dime, ¿para qué tienes a Valeria agregada? Es que fue para un trabajo del colegio. Sí, de la casa. Pero, pero, si no, Ibai, ni a la misma clase. Fue informática. Vale. Vale, a ver. Zelda. Zelda. Si quieres, Zelda. Ah, es una amiga. Una amiga. Sí, una amiga. Vale, creo que Ari tiene un teléfono en la mano y es de Unai, así que está revisando el teléfono de Unai. Así que voy a destruir esta maldita relación. ¡Vamos! ¿Esta quién es? Eh, Nayara. Yoli. ¡Ah, ah, ah! Bueno. ¡Qué bueno! ¿Qué? Son mis amigas. Esas son amigas de mis amigos. ¿What? Sí. Venga, ¿y para qué necesitas a gente así? ¡No lo sé! Ah, no lo sabes. Claro, claro, qué gracioso, ¿verdad? Laia. Dafne. No lo sé. Eh, Unai, ¿pero cuánta gente tiene así? Es que a mí me gustó el nombre. Sí, te gustó el nombre, pero sea mentiroso. Alba, Leire, Paula, Valentina, Emma. Valentina, Emma. Nayara. Sí, Nayara. Ay, sí, Nayara. Unai. Oye, la que está dejando han visto a Vale, si no me matan. ¿Cómo que si no te matan? ¿Qué hablas con ellas cada día? No. No, venga, a ver, vamos a entrar al chat. No, 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 ¿por qué no? No, 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 no. ¿Por qué no? No, 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 venga, va. Vale, no veo nada. ¿Ves? No voy a hablar. Como veo algún corazón, te lo... Habláis por fotos. Unai. Te he hecho falta el tiempo, mira. Sí, venga. Fotos, todas fotos, Unai. Venga, pues, Naira. No, 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 no. Todo por fotos, todo por fotos. Unai. 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 Uy. Unai, veo corazones. No, no. Unai, te ha preguntado sobre sus uñas. Eh, ¿quién le pregunta a un chico? Eh... ¿Qué uñas te gustan más? Eh, Unai. Es que si me lo pide, no, no, no le voy a dejar el list. Sí, la bloqueas. No, es que es muy guapo. Unai. ¿Qué? Te dejo de hablar, eh. No, 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 no. Ya veo por dónde va el tema de Instagram. Bueno, pues, si por Instagram va así, no me quiero imaginar por WhatsApp. ¿Por WhatsApp? Bueno, no puedo hacer mal. Venga, va. Vamos a ver. Por WhatsApp es aún muchísimo más personal, así que a ver qué encuentro ahí, eh. No creo que encuentres nada. Archivados. ¿Qué te piensas? ¿Qué soy tonta yo? Vale, le voy a poner hola Rey, que se fue un poquito Ari. Y aparte le voy a poner tres corazones, así como que es mi noviete. ¿Qué? Luna. Ah. Unai. ¿Quién es eso? Hola Rey. Vale. Ya le voy a enviar un sticker mandándole así como un beso. Muah. No, pero por algo. Vamos a hablarle, ¿no? ¿Qué? Unai. Qué gracia. Qué gracia. Te hace gracia. Yo no lo he escrito, mira, es como una hecha. Vale, vamos a preguntarle con quién está. Nene, ¿con quién estás en la máxima? Unai. ¿Que con quién está en la máxima? Voy a hablar, le voy a poner en su sitio. Pero ponlo con un coro. ¿Qué te importa? Eso no es lo mismo. Unai. Oye, venga. Venga, ¿qué te importa? ¿Qué te importa con quién cojones este es la máxima? Eh, eh, cálmate. ¿Qué? Dios, qué borde que está, ¿no? Que me cae. Está el mijo con todo el mundo. ¿Yo? Sí. No. Vamos a preguntarle si está con Aria. ¿Estás con la fea es? Unai. No ha dicho quién es. Unai. No ha dicho quién es. Vale, vamos a preguntarle que qué fea, ¿no? Vamos a ver quién es, ¿no? Vale, voy a seguir, voy a seguir. La ariancita esta, qué fea es. Bueno, bueno. La Aria. Pues es guapísima. Sí, sí, pone que... Dios, cómo se está picando, Aria. Me encanta, tío. Vale, no sé qué ponerle más. ¿Qué le puedo poner así? ¿Qué le raye? Porque mira, qué borde que está, eh. Me está hablando fatal, fatal y fatal. Voy a ponerle el toque final que se va a cabrear un montonazo. Que va a ser guapísima. Voy a ponerle que vamos a ir a decirle a cinco y media. Y ve a las 17.30. ¡Buah, se va a cabrear un montón! Que va a ser guapísima. Ya sabes, guapo. Hemos quedado hoy a cinco. ¿Habéis quedado hoy en el final a cinco? Unai. Oye, pero yo no he quedado con nadie. Vale, perfecto, perfecto. Yo ahora corto esto y me piro. ¿Cómo que no? ¿Y por qué lo dice esta? Vea, pero acá es luna esa. No, 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 luna. Esa luna no la tengo, Agrega, sí. Sí que la tienes. No, mira, yo tengo una luna que es esta, mira. ¿Ves? Luna, que es una de mi cole, ¿ves? ¿Ves? Esta luna, yo no sé quién es esta. Unai. Que yo no sé quién es esa. Me has quedado a las cinco en el cine. Que no. De verdad, ¿lo dices de verdad? No, la conozco. Unai. Unai. Que sí es la que te lo juro. Has ligado con cincuenta personas. Bueno, lo normal para un perón como yo. Pues, un perón como tú, como está más desgastado que una rueda de un camión, me voy con Cercito. Tía, pero que ya mentira. Tú, tío, ¿no? No entiendo, ¿quién es esa luna? No, no tengo ninguna luna así de agregada y no he quedado con ella en el cine. ¿Quién es? No sé quién es tú.